qué pasa chavales bueno pues aquí estamos otra vez como hacer una mega tabla vale partiendo de la mente una etiqueta vale vamos a ver el juego que vamos a utilizar viene siendo el por debuts de acuerdo vamos a abrirlo vamos a abrir el chat en cine para hacer estas cosas que vamos a ver os recomiendo que utilicéis el chat en cine 73 en adelante yo me bajé el código fuente del 74 y todo lo he editado a mi gusto a mí y a mi empeño así que bueno pues vamos a explicar cómo funciona la cosa bueno vamos a lo primero que hacemos una que tenemos abierto el juego de este gine es abrir el proceso como siempre vamos a escoger el para ir fotobús open y digo que no no voy a cargar la tabla porque vamos a empezar desde el principio vale yo tengo la mía propia y creada sin más pero la cosa es que aprendáis vosotros hacerla bueno fijaros en primer lugar esto que vamos a hacer sirve prácticamente y principalmente para los juegos que tienen mono en este caso vale lo que vamos a hacer es activar el mono y no da ningún error y no casca por un estilo vale eso ya queda activado así y vamos a crear o volvamos a cargar una partida para que no tengamos que tragarnos el comienzo donde podemos escoger desde aquí ok vamos a ver aquí estamos muy lejos vamos a ver ahora voy a bajar el sonido del juego de acuerdo que está bastante alto si hay ruidos y demás se entremezclan no se entiende bien lo que hablo y en el vídeo como siempre cuando empiezo a grabar a hacer grabaciones el dichoso teléfono con los whatsapp así vamos a bajar el sonido antes de nada opciones volumen del sonido vamos a dejar ahí y no nos vamos a volver locos volver al juego vale acto seguido vamos a localizar a ver dónde estoy me interesaría estar más en el principio en otra cosa vale bueno no pasa nada no pasa nada vamos a dejarlo ahí es un juego bastante bajo vale para estar hecho con esta plataforma pues la verdad es que va bastante bien voy a pulsar escape vale para que no me quiten pues necesidades tipo de frío o hambre y esas cosas y nos vamos a entrar directamente en modo una vez que tenemos activo vamos al net info y lo primero que se ve es esta pantalla cada uno ajustarla a vuestras necesidades y acoplarla como queráis de tamaño y demás bueno lo primero de normal como norma general las cosas se suelen almacenar en donde pone assembly es de normal no puede tener otro nombre o puede estar en otro sitio o puede tener ofuscación la interpretación etcétera etcétera en este caso no vamos a encontrar nada de eso bueno acto seguido lo que vamos a buscar aquí lo que yo siempre hago es buscar por player vale porque el player es es la típica variable que soy usar sí o sí a la hora de programar un juego la clase y demás bueno entre todo lo que tenemos aquí directamente tenemos aquí una ya directa y limpia que se llama player vamos a indicar en ella para ver qué es lo que vale en principio hay un montón de cosas puede ver aquí se ven muchísimas cosas pero bueno nos interesan los métodos que son los que vamos a poder ir vale esto se puede sacar directamente de la dirección pulsando desde aquí pero bueno en este caso en este caso vamos a ver qué es lo que pasa vamos a mirar por aquí y vamos a buscar algo de lo más rápido que podemos hacer aquí sería buscar la estamina veis ese círculo blanco que se está gastando y ahora se vuelve a rellenar y se pone verde rojo se va gastando si viene y se pone verde lo veis eso es la estamina vale vamos a ver si existe alguna algún método alguna variable con estamina y vamos a verlo en cámara muy bien speed ya stamina low estamina low estamina idler no pero eso no vamos a ver qué tenemos por aquí es cada juego es el distinto o sea vamos a ver lo que encontramos aquí stamina total jet pum 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 vamos a ver bien max estamina jet estamina aquí es single y quiere decir que es un valor flotante bueno para ir aquí vamos con un derecho damos y jet address vale ya estamos aquí como estamos en la dirección player estamina como es un valor flor que pone single como podéis ver aquí single pues por descarte cuando ya tengáis experiencia por descarte pues hay que buscar la instrucción que aloje valores flotantes en este caso este podría así perfectamente pero no sé que se sube usar es un usar más los mobs y esas cosas vale bueno pues si bajamos un poquito más abajo aquí tenemos un box con un registro de fpu que aquí casi casi al cien por cien que podremos encontrar la stamina para ver qué valor tenemos aquí dentro tenemos que darle botón derecho y phone esta instrucción que tenemos aquí whatsappers lo que se mueve en esta instrucción vale los accesos veamos que sí y ahí tenemos un 100 volvemos al juego y vamos a mover un poquito a ver si eso baja contra eso veis que está bajando vale pues eso es la stamina si yo paro automáticamente ya la tengo en cien vamos a darle escape vale pues esta sería la stamina y otra cosa es que no está compartida porque no aparece ningún otro tipo ningún dato que aparece debería aparecer por aquí si hubiese más de uno pues estaría compartido vale de acuerdo otra cosa que podemos hacer para ver si está compartida pues es lo que hago siempre vamos aquí en la dirección si lo hemos encontrado manualmente buscándolo de buscar valor en vez de entrar por el net info y demás historias pues lo daríamos aquí a otro derecho f5 y vamos a ver qué direcciones están encontrando aquí vale nos movemos un poquito así vale una vez que las tenemos todas pues lo que tenemos siempre botón derecho en cualquier lugar y encontrar que si más de una dirección está accediendo aquí vale con un valor de máximo 8 vale mirar fijaros aquí de momento hay una y ésta no tienen conteo porque no tienen acción vamos a volver lo vemos y se han puesto todas en una de acuerdo pues esto es extraordinario encontrar algo así es extraordinario ya que evita muchos problemas no hay ninguna compartida son todos del jugador las guardamos vale pero acordaros que cuando guardáis algo de mono como no están la dirección no no es como tal no se encuentra dentro de un módulo sino que es memoria virtual en este caso cuando cierre ese juego lo vais a abrir vais a ver que aquí no corresponde este código ya vale no corresponderá lo que esa dirección de memoria en ese momento ya no está ella no se encuentra ahí es un objeto virtual no es estático como si estuviese dentro de un módulo un ejecutable o una de él vale si queréis hacer algo así y queréis volver a encontrarlo la próxima vez lo que podéis hacer es lo siguiente cogéis la dirección aquí del botón derecho y vas a ser y colocas aquí en bookmark 0 vale ya tenemos por ejemplo nosotros cerramos esto otra vez y nos vamos aquí vale por ejemplo a esta otra que no tiene nada que ver con la nuestra imaginaros que acabamos de empezar el chat en cine y como os he dicho estas ya no vuelven a estar en su sitio pero si nos vamos aquí a botón derecho a go to mark el bookmark y cogemos la primera vez que pone player está mirando se si clickeamos un automáticamente nos lleva a dónde está porque ésta sí que guarda directamente la dirección con el nombre del módulo una vez que esto esté activado para que se encuentre la variable con este nombre la dirección esto tiene que estar previamente activado si no no lo encontrará bueno pues una vez que lo tenemos aquí y ya sabemos que no hay ninguna compartida porque vamos a coger la primera vale que la primera casualmente es la que tenemos aquí la que hemos encontrado pues con el net info vale a lo que va el tutorial partiendo de una dirección en este caso la vela estamina con la base que sería tracks utilizando racks como base y una etiqueta que vamos a crear nosotros por ejemplo la que sea vamos a tools auto assemble template o inyección esto mismo yo tengo aleatorio para que no haga aleatorio vale y como veis aquí no me coloca directamente el nombre sino que me coloca un array vale pues yo esto siempre funciona esté activado o no esté activado lo bueno vale es la ventaja de esto pero si vosotros queréis ir más rápido acordaros que para que esto que voy a hacer ahora mismo funcione tiene que estar esto previamente activado vamos a ponerle un define y dentro del define vamos a colocar una coma y hacemos así vamos a definir esta etiqueta que nos ha hecho por por defecto que la cual equivalga a esta visión player 10 de esa mina más dosis si hacéis esto aseguraros de que aquí en estas direcciones que os ha creado en estas no ponga ni un más 01 ni un más 02 ni un marcelo 3 o sea que salgan sin más vale porque la dirección es exactamente esta la que vamos a usar por lo tanto no tiene que poner ni un más ni un menos ni nada ni por arriba ni por debajo la dirección exacta es esa player 10 de esta mina más dosis no hay más ahora lo que vamos vamos a crear la etiqueta que os he dicho al principio de que te lo daba el tutorial vamos a poner aquí base global por ejemplo con un tamaño de 8 sin más no hace falta y esto lo dejamos porque hace referencia a esta misma dirección vale ahora vamos a registrar símbolo y colocamos la que hemos hecho nosotros es base global y la vamos a declarar como como 64 bits pues la declaramos como un google a cero para que el valor por defecto sea cero una vez que esté generado la etiqueta y inyectada siguiente debajo de nivel vamos a colocar volvemos a base global en este caso racks porque racks viene siendo la base que nos da por defecto vale y ahora lo que vamos a hacer es jugar con esto y sacando donde esté partiendo de los objetos o la estructura vamos a ver que podemos encontrar solamente con esto vale y aquí vamos a poder creación con la etiqueta creada personal vale ya está la copiamos tal cual con los corchetes incluidos y file asignar a la tabla vale vamos a cambiar el nombre y ponemos el script global acordaros y repito esto no funciona a no ser que tengáis la versión de chasen cine de 7.3 en adelante de acuerdo porque lo que os tengo que enseñar ahora no funciona del mismo modo ejecutamos vale y como veis aquí está inyectado no hemos modificado nada ah bueno yo tengo aquí un error en mi compilación que tengo que solucionarlo de acuerdo que me genera 2 jm return pero esto luego lo editaré en el código fuente y listo nosotros nos pasará hacéis así y ya está ahora sí vale está nuestro código inyectado y vamos a añadir una dirección manualmente que es la que tenemos copiada y se llama base global descripción base global y poco 8 bytes hexadecimal vale aquí lo tenemos cambiamos el color para que se sepa que es una dirección de puntero una dirección base en la cual esta dirección que hay aquí es la misma que nos va a dar si yo le doy botón derecho buscar accesos así y vamos a ver que tenemos el more info more info tenemos 157 98 de 47 es 0 y aquí tenemos lo mismo 157 9 4 c 9 4 c un salido diferente aquí es lo que ha salido diferente aquí es lo que ha salido diferente ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va perdonar perdonar que como yo he creado he metido directamente la dirección aquí cuando la he metido la he puesto en base global con los corchetes automáticamente me da el valor pero la dirección es ya la base vale este es el valor de lo que contiene esta dirección vale mirar ahora esta dirección que tenemos aquí está aquí justo en dirección 1579 de 8470 vale la misma vale es que no lo mismo hacer así meterlo con los corchetes vale que ponerla así lo vais a ver vosotros la diferencia en el caso es lo mismo pero a la hora de aparecer no lo mismo mirar dirección manual dirección sin corchetes y hexadecimal veis la diferencia aquí me pone en donde está mi etiqueta que es la dirección que se ha generado por defecto supongo que estará por aquí vale mirarlo mirarlo aquí pero tal mil bueno que se está aquí alojada y dentro de eso está esta etiqueta esta dirección este valor que es la que equivale aquí y es la que equivale a base vale esa es la diferencia de ponerlo con corchetes y sin corchetes en este caso la ponemos con corchetes vale bueno acto seguido una vez que tenemos ya el valor de nuestra dirección aquí vamos a copiar tal cual base global esto vamos a minimizarlo vamos a memory view tools diseccionar una estructura y donde pone aquí la dirección vamos a poner paste pegamos vamos estructura definimos una nueva estructura por defecto ya nos detecta que la estructura del nombre se llama el nombre de estructura se llama player data le damos a ok vale esto nos vuelve a generar la dirección base que es la que tenemos aquí y es la que nos da aquí exactamente la misma de acuerdo y lo vamos a cambiar otra vez por base global y vais a ver por qué vale en las versiones de 7.3 de chasen gire en adelante si tú haces esto declarando una estructura creándola cuando tú por ejemplo estamos en la estamina de acuerdo esto es lo que viene siendo la estamina la estamina está en 1f0 antes de olvidarnos vamos a ponerlo aquí 1f0 1fc perdón el offset es 1fc vale 1fc pues lo movemos aquí a la tabla vale vamos a crear un header una cabecera que se llame aquí opciones base del jugador así no cambiamos el color y veréis qué es lo que quiero hacer con esto aquí aquí vale ponemos a partir de aquí abajo de esto del jugador ponemos las opciones para así que nosotros queramos o veamos que nos apetezca poner de acuerdo luego ya podemos crear otro header podemos hacer así y lo hacemos así opciones de resistencia del jugador del jugador vale por ejemplo le decimos que no porque no va a hacer un efecto en ninguna otra dirección vale y nos centramos en esta de aquí en base opciones base del jugador vale bueno como veis esta ya la tenemos la tenemos aquí y diréis ya pero si para qué dañados aquí si ya tenías arriba y arriba la has borrado no fijaros la diferencia que hay de la admisión que yo tenía antes que es la admiración tal cual pero si yo hago doble clic aquí automáticamente ya me pone base global más 1fc y corresponde a esta mina que quiere decir que yo cuando abra o cierre el juego las veces que me ve la gana cuando yo active por primero primeramente el mono y después ejecute esto la etiqueta que hemos creado que se llama base global queda ejecutada y dentro de esa dirección hay una estructura que es la que estamos viendo y dentro de esa estructura están los offset de acuerdo en este caso la estructura global sería base global que corresponde a racks y en el offset 1fc está la estamina siempre siempre estarán aquí eso no va a cambiar pero podemos hacer una tabla de trucos mayores sin tener que crear un tocho de script infinito con 200 mil líneas veréis la estamina la tenemos aquí vamos a añadirle también la estamina máxima y la colocamos aquí tenemos estamina y estamina máxima vale de acuerdo mirar más geal y geal las cogemos y las pasamos aquí más geal y geal perfecto para nosotros para que nos funcione simplemente tenemos que ofrecer creamos esto y esto volvemos al juego y mirar al caminar no se me gasta la estamina directamente no se gasta la estamina porque la tengo congelada vale perfecto dejo ya juego despausado y vamos a mirar que más cosas podemos sacar de opciones básicas principales de acuerdo solamente la vida y la estamina que es lo que yo creo que es opcional mira luego tenéis aquí estamina modifier y demás dificultad tal 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 vale y ahora si vosotros tabuláis por ejemplo veis que aquí aparecen tres cositas bueno que uno es hambre otro es pues cansancio y esto pues es la temperatura corporal de acuerdo como veis está bajando trabajando está bajando eso no lo hemos encontrado porque solamente hemos encontrado lo que viene siendo la estamina y dentro de la estructura de estamina pues estamos viendo que está más valores el de la vida y el dolor pero si bajamos un poquito más abajo podemos ver que pone exaución hunger y cool esto vendría siendo exaución el cansancio el cansancio lo añadimos la hambre el hambre y el frío para que veáis que esto funciona lo fijamos en cero así volvemos al juego y ya lo tenemos completo y como digo vosotros podéis guardar esta tabla tal cual porque ejecutéis lo que digo siempre el mono primero y luego el script la dirección ya viene con base global vale esto son como punteros automáticos que funcionan perfectamente y ahora lo veréis porque haremos una prueba de acuerdo vale 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 a vuestro libre de vidrio. Aquí lo que había puesto en la cesta de... bueno esto lo vamos a pasar a base porque son cosas bases, ¿vale? básicas y vamos a ver si encontramos algo de resistencias, ¿vale? o si encontramos alguna cosa más, yo que sé. Vamos a meternos aquí en la variable actor, actor, lo que viene siendo el personaje, y vamos a ver qué podemos encontrar por aquí, ¿de acuerdo? No hit, tal, 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 tal. Estoy leyendo un poquito, chavales, darme tiempo. Bueno, 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 mira lo que tenemos aquí. Mira, si leo clickeo dos veces seguramente será un byte, un byte. Ahí está, invincible. Si añadimos nosotros esto, aquí, y lo ponemos en uno, automáticamente ya tenemos el modo dios. O sea, ya con eso no necesitaríamos nada más, ¿vale? Con esto ya no morimos. Pero como veis, ahora a diferencia de las demás direcciones que están en la estructura principal, esta al estar dentro de un puntero, dentro de la estructura principal, ya lo coloca como un pointer. Pero si cliqueamos, sigue estando en base global más 80 con el puntero 238. Así que esto sigue siendo y sigue y funcionará siempre. Puede ser ningún problema. Eso es lo que tiene de bueno añadir estructuras haciéndolo de esta manera, ¿vale? A ver qué más tenemos por aquí. Mira, podemos hacer aquí otra cosa, ¿vale? Botón derecho, opciones de velocidad del jugador, ¿vale? No voy a alargarlo mucho más porque esto ya cada uno lo podéis hacer como queráis. ¿Vale? Nos quedamos aquí con el puntero y fijaros. Wild Speed, Run Speed, Dax Speed, Movimiento con Arco, Velocidad Angular, etcétera, etcétera. Lo añadimos y aquí las dejamos estar debajo de opciones de velocidad del jugador. No sé si habrá algo más de velocidad por aquí, ¿vale? Pero eso ya os digo, buscarla vosotros a vuestra historia y con tranquilidad. Mira, Original, Run y Dax, Movimiento, Speak, Scale. Nos colocamos aquí, volvemos a la estructura y pulsamos aquí y añadimos más opciones de velocidad por si alguna os funciona, ¿de acuerdo? Eso ya es cosa vuestra. Bueno, vamos a ver si encuentro algo de resistencia porque yo cuando estuve mirando encontré algo de resistencia, me costó bastante encontrarlo, porque no sé exactamente dónde estaba. A ver, pasiva system, ¿vale? Sistemas, opciones de pasivas. Voy a poner aquí donde está el ratón, de pasivas, del jugador, ¿vale? Pasiva system. Lo abrimos y como veis pone Gealtal, Gealt Damage Resist, no sé qué, Cool, Frío, Resistencia... Bueno, todo lo que ponga resistencias son de resistencias. Por lo tanto, cogemos uno, otra resistencia, otra, 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 otra y otra, ¿de acuerdo? Perfecto. Le damos, marcando el ratón aquí, pulsamos, va bueno, pues yo me sabía que se iba a colocar directo, pero no pasa nada. Los movemos aquí, pero ¿por qué no se mueven todas? Veniros, ¿por qué no se mueven todas? ¿Por qué no se mueven todas? Bueno, pues vamos a pulsar con mayúsculas, pues no se vienen todas. Ahora, ya se han puesto ahí donde lo quería. Bueno, pues vamos a pasarlas todas con la mano, ya terminamos antes. Ahí, resistencias, os da igual el orden, ¿de acuerdo? Eso da igual. Listo, ahí. Voy a guardar la tabla, de aquí que se llame YouTube, YouTube, listo. Y si queréis coger más cosas, pues aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Mira, movement, speed, scale. Esta de velocidad, la vamos a dejar también aquí en opciones de velocidad. Pues acaso alguna funcionará mejor que otra. Bueno, luego encontré otra, que ahora no sé dónde estará, ¿de acuerdo? Que era la que daba... Los slots, los slots de inventario. Pero no me digáis dónde está, porque no tengo ni idea. Vale. Inventory, a ver... No. Reculte, totem... Totem, amount, field started, mille slots... No, 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 está aquí, está aquí, sin más, mira. Creamos otra. Perdonad, aquí no. Aquí. Opciones de slots. Del jugador. Le decimos que no, a esto va a durar una nueva. Change color. Listo. Fijaros, melee, slot, range, consumible, slot. Ops, ships, slots. Esto es algo de ropa, ¿vale? Y pone ya un valor predefinido de 48. Vamos a corroborar que sea así. Vamos a ir al melee. Melee, slot. Vale. Metemos aquí, melee slots. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis huecos de melee. Tal y como pone aquí. Si lo cambiamos, por ejemplo, a 24. Cambiamos esto y volvemos a melee. Fijaros, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Por cuatro, veinticuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. Tenemos aquí, todos en dos, si queramos. Por lo tanto, ya sabemos que todo que ponga slot. Son opciones de slot. Uno para cada cosa. ¿De acuerdo? Colocamos aquí. Volvemos a la estructura. Y plus. Ahí está. Pero nosotros queremos implementar los slots enteros. Pues ponemos 96, ¿vale? En todos. Y aquí aparecerán 96 slots. 96 slots. Aquí está. Va bajando. Cuando te cae mis objetos, pues obviamente os dejará hacer scroll hacia abajo. ¿Vale? Cuando te caeis algún que otro objeto, os dejará bajar. Y qué más, chicos. Esto ya cada uno podéis hacerlo lo que queráis. Pero el tema es ese. Que partiendo de creando una etiqueta. Añadiéndola aquí a la hora de hacer una estructura. Con el mono activado. Siempre al 100%. Buscando variables con el net info. También como he buscado yo la variable de player. Buscando esta mina. Por ejemplo, en mi caso, el nuestro puede ser otra cosa. Pues haciendo todo eso. Fijaros. Qué pedazo de tabla. Acabo de hacer. En nada. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Para que veáis que esto sigue funcionando. Que aunque yo me vaya a la hora del juego. Luego lo vuelvo a abrir. Va a seguir funcionando. Voy a matar el juego. Ahí. El juego se murió. Ahí termina de morirse. Listo. Vamos a abrirlo otra vez. Como veis pone todo base global, base global. Y en las que son punteros, pues el base global está adentro. ¿Vale? Vamos. Una vez que tenemos aquí, cargamos una partida. Igual me da esta que cualquier otra. ¿Vale? Vamos a cargar esta diferencia ahora. Vale. Y ya estamos aquí. ¿Vale? Vamos otra vez al Shazen Gine. Abrimos el proceso. Open. Le decimos que lo desmarque todo. Desmarcamos todo. ¿Vale? Esto sí que recomiendo hacerlo. Desmarcar las cosas. Y una vez que las tenemos desmarcadas. Vamos a activar el mono. Mono está activado. Y como veis, si no aparecen las cosas. ¿Vale? Sigue todo mal. ¿Por qué sigue todo mal? Porque no he activado el script. Voy a cambiar el color. ¿Vale? Aquí a las cosas. Y activaremos el script. Yo y la manía de los colores. Pues es que es así. Yo veo colores y veo apartados. Me gusta tenerlo todo que no se entienda la mano. Perfecto. Vamos a activar el script. No sé si le ha dado script a activar o no. Sí, ahora. ¿Vale? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Todo volvió a la normalidad. ¿Vale? Porque partiendo de nuestra etiqueta que tenemos creada como base global, pues ahí tenemos todos los valores. Todos los valores. Para que sepáis que funciona, que no me invento nada. Volvéis a marcar esta mina. Intentar correr. ¿Veis? No baja. No baja. ¿Vale? Y de esta manera podéis crear una tabla enorme con vuestras cosas. Sin tener que crear un pedazo de script. Vaya escribiendo líneas y líneas de código sin sentido. ¿Vale? Dejáis un valor a cero o al que sea, aunque os apetezca a vosotros. Y ya está. Ya está. No necesitáis nada más. En los juegos mono y supongo que con los de Unreal Engine también se podrán hacer esas cosas. Procederé que hay alguna cosa para poder generar estructuras con todas las variables. Y tal. Pero vamos, en principio es con todos los juegos mono. Absolutamente todos. Partiendo, importante, de la de Chazen Gine 7.3 en adelante. Pues nada chicos. Lo he dicho. Que disfrutéis este vídeo. Que lo paséis bien. Y haréis vuestras pruebas y vuestras probatinas. Lo he dicho de siempre. Si os gusta el canal y el vídeo, suscribiros. Darle a like. Y si os apetece colaborar, pues ya sabéis que tenéis los miembros, los Patreon, lo que queráis vosotros. No es necesario. Simplemente es opcional. Pues eso chicos. Disfrutadlo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.